A medio kilo de calabaza de zapallo rallado o picado bien finito, se le agregan 300 gramos de azúcar refinada. Pueden hacerlo también con panela o raspadura en polvo o también lo pueden hacer con azúcar brown, azúcar moreno. Agregamos unas astillas de canela y unos clavitos de olor. Tapamos y dejamos por lo menos 4 horas para que se decante el azúcar y suelte agua la calabaza o el zapallo. Después del reposo el zapallo ya ha soltado el agua y se ha diluido el azúcar. Agregamos ralladura de cáscara de limón y se pone a cocinar a fuego medio hasta que el almíbar espese. Después de 40 minutos de cocción, el punto del dulce se torna así, con las burbujas bien densas. Y ya con el fuego apagado le agrego una onza de ron. Para una consistencia como de salsa, se deja enfriar y se licúa. Para licuar se retira la canela y los clavos. El dulce ya reposado tiene esta consistencia. Si se quiere que quede un poco más gelatinoso, más ligado, se puede reemplazar una cucharada de azúcar por una cucharada de glucosa. También se le puede agregar un poquito de CMC cuando está frío o también podemos diluir un poco de gelatina sin sabor y agregársela cuando está fría. Se deja reposar para que actúe y luego tenemos una consistencia más ligada. Ya con el dulce en mejor consistencia, lo usamos como glaseado sobre la torta negra. ¡Gracias! Salpicamos un poco de sprinkles de calabaza y unas calabacitas de mazapan o de fondant. La torta negra es colombiana por excelencia y la calabaza es algo tan característico en Das Giving o el día de acción de gracias como lo es el pavo. Torta negra con dulce de calabaza, un postre para celebrar el día de acción de gracias a lo colombiano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.